Buenos días. En el día de hoy, un día más, desde el inicio del estado de alarma, comparezco para darle cuenta de las actuaciones y gestiones que está realizando el Gobierno de la ciudad en relación con la situación de crisis sanitaria en la que estamos inmersos por la COVID-19. En el día de hoy, en concreto, se han tratado los siguientes asuntos. En cuanto a la situación epidemiológica en la ciudad de Ceuta, se ha informado de que hay 14 casos activos por coronavirus, 13 de ellos en aislamiento domiciliario y una persona que sigue ingresada en planta en el hospital universitario. En todo el periodo de la pandemia se han dado 173 casos positivos, de los cuales hasta el momento hay ya 155 curados. Y, como siempre, no podemos olvidar, lamentablemente, a los cuatro fallecidos. En relación con la situación de los albergues provisionales, en el Polideportivo Santa Amelia hay 79 menores no tutelados por la ciudad, a los que debemos sumar nueve alojados en un local del Príncipe. En el Polideportivo, la Libertad, se mantienen alojados 143 adultos, en su mayoría inmigrantes en situación irregular, 14 más acogidos en una vivienda particular en los Rosales, 13 en la Mezquita de Arcos Quebrados, 15 en un local social de Miramar y otras 15 en la barriada Príncipe Felipe. En el nuevo albergue provisional de Pinier hay 150 menores tutelados por la ciudad. En relación con la fase y la gestión de la desescalada en la ciudad de Ceuta, el consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación ha mantenido hoy una videoconferencia con los cuerpos de seguridad para intercambiar opiniones acerca de diferentes asuntos relativos a la fase 1 del plan para la desescalada. En dicha videoconferencia se ha valorado la reapertura de las playas para poder pasear y hacer práctica deportiva de carácter individual, no aún para baños y tomar el sol, que estarán a expensa de lo que se determine todavía por las autoridades sanitarias. Por otro lado, también se ha planteado en esta reunión la posibilidad de modificar el inicio de la franja deportiva a las siete horas y trasladar su finalización hasta las cero horas de la noche. El consejero de Sanidad lo ha planteado atendiendo y teniendo en consideración la situación climatológica a la que vamos a entrar a partir de ahora y a la habitual utilización de terrazas en esta época del año. Asuntos, no obstante, que están siendo tratados en la habitual videoconferencia diaria que se mantiene con la delegación del Gobierno. En relación con el servicio de autobús en la ciudad, queremos indicar que las actuales circunstancias derivadas de la crisis sanitaria ha afectado, lamentablemente, a todo el tejido empresarial, no solo de la ciudad, sino del país y, evidentemente, a las empresas que prestan su servicio de transportes urbanos en toda España y, por tanto, en Ceuta no es una excepción. Por parte de este Gobierno de la ciudad se han solicitado al Gobierno de la Nación unos fondos de compensación, al igual que han hecho otras comunidades autónomas para este sector. Tuve ocasión de decírselo al ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y también en el día de ayer mantuve una conversación telefónica con la secretaria general de Transporte y Movilidad y, al respecto, María José Rayo, quien al respecto me indicó que, efectivamente, esos fondos estaban articulando, que había tenido el visto bueno del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y que se encontraba ahora mismo en manos del Ministerio de Hacienda para articular la forma en que se puedan movilizar dichos fondos. En todo caso, la Consejería de Fomento y Turismo ha venido trabajando en tratar de apoyar a este sector y, por parte, además, por parte de la Consejería de Servicios Sociales, se renovó recientemente el convenio que tenía con la empresa Jodú Almadraba por un importe de 350.000 euros. Quiero también comentar que mañana se celebrará el Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta, el segundo que se celebra de manera telemática, a partir mañana de las 9.30 de la mañana para tratar la aprobación definitiva de la modificación de crédito al presupuesto del año 2020, que fue aprobado inicialmente el pasado 11 de abril y que moviliza unos 70 millones de euros para dar viabilidad a las diferentes medidas de apoyo de carácter tanto social como económico como plan de choque para hacer frente a esta crisis sanitaria que ha perjudicado, evidentemente, a los sectores empresariales y, por ende, al empleo en la ciudad. Se someterá también a la consideración de la aprobación de los grupos de la Asamblea la creación de un fondo de dos millones de euros destinado a complementar los salarios de los trabajadores sujetos a expedientes de regulación de empleo temporal a causa de esta crisis sanitaria a las personas que están en ERTE. De otro lado, en relación a la Consejería de Servicios Sociales, ha puesto a disposición de todos los usuarios un nuevo número de atención de usuarios, un número nuevo de teléfono, que es el 956 50 36 35 de la UTS del Príncipe, que está en operativo entre las 9 horas y las 14 horas cada día. Quiero también indicar que el Instituto Ceutido de Deporte ha fijado las normas para la apertura de las instalaciones de este organismo que está en el aire libre dentro de la fase 1 de la desescalada en la que nos encontramos. Esta dependencia se desinfectará de manera frecuente, solo se permitirá un 30% del aforo y vestuario y duchas permanecerán cerrados. Los usuarios podrán hacer uso de las instalaciones con cita previa y se implantará un sistema de turnos. Solo se podrá hacer ejercicio de forma individual, evidentemente sin contacto físico y con una separación mínima de dos metros entre personas. El horario de apertura coincidirá con el permitido por el Ministerio de Sanidad para la Práctica Deportiva. Y finalizo esta intervención apelando a la responsabilidad de todos en esta fase de desescalada en la que nos encontramos y también aprovecho la ocasión para mostrar el apoyo por parte del Gobierno y los animo a todos los empresarios y autónomos que están retomando sus actividades en estos días. Gracias, buenos días y ánimos a todos.